Entre las mujeres latinas combinadas con diabetes es la número uno causa de muerte entre latinas en los Estados Unidos y en Los Ángeles. Número dos son ataques cerebrales. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Número uno estar pues viendo y consciente de salud cardiovascular, como dije, el ejercicio, la dieta, la nutrición y también tener esos, pues, muchos otros. Y bueno, el departamento de agricultura del sector, California, el cuarto caso.